En 1992 muere en Nueva York, en Estados Unidos, el escritor ruso-estadounidense Isaac Asimov, autor de más de 500 obras de ciencia ficción y divulgación científica, histórica, infantil. Y ahí, bueno, la obra de Isaac Asimov es eterna. La última pregunta, el Hugo Wynners, The Ugly Lits, Antes de la Edad de Oro, Cronología de los Descubrimientos, Lucky Star, Estoy en Puerto Sin Gilda, The Joy of Still Felt, Asimov's Guy, Lucky Star, Asesinato en la Convención, Cuentos de los Viudos, Understanding Physics, Viaje Alucinante, Nuevos Futuros, En la Memoria Todavía Verde, el resto de los robots, no, bueno, I Robot, Your Robot, In Memory Green, es una historia, con la tierra nos basta. Bueno, no acabaría, son obras y obras y obras y publicaciones, una, yo creo, una seguramente, en términos de ciencia ficción, no hay un aportante más grande, no solamente en términos de número, por autorías y por libros, sino en términos de calidad, Isaac Asimov es un verdadero portento, aparte, su ciencia ficción, que la ciencia ficción es, digamos, la ciencia irreal, tiene una base científica, o sea, no crean que escribía nada más así porque se le pegaba la gana, escribía bajo la luz del conocimiento, y esa luz del conocimiento le daba lo que fue Isaac Asimov, uno de los hombres más grandes, yo diría el más, en la historia de la ciencia ficción hasta ahora, y miren que hay hombres, nombres como Arthur C. Clarke, como, como, este, como H.G. Wells, como, como, este, gente así como, como Julio Verne, pues sin ir más lejos, ¿no?